El relato de Rodolfo Braseli De Rodolfo Braseli el relato tiene como título Dalma Salvadora Recomendaciones para parir un hijo que salga Maradona La madre que parió Maradona pudo concebir a semejante ser Porque antes afrontó y cumplió al pie de la letra los consejos Que la pierina le anotó de puño y letra en un cuadernito La pierina era partera, perdón por la rima, a la hora que fuera Una disgresión, también se llamaba pierina la partera que ayudó a mi madre Para que mis cinco kilos y pico salieran a respirar al mundo No se trata de la misma pierina, no Pero una me llevó a la otra y la otra a esta historia En ese vértice del almanaque que abrocha un año con otro Cuando brindamos y nos abrazamos y nos besamos y nos ponemos momentáneamente buenos Dalma Salvadora Franco, la Tota Le dijo al oído a su esposo Diego Maradona Chitoro El próximo será varón, te lo juro Eso me dijiste la primera vez y vino nena Y la segunda vez y vino nena Y la tercera vez y vino nena Y la cuarta vez sí, también te lo dije Y nena vino Pero el quinto Chitoro será varón Será varón Tota Si no viene nena Te digo que será varón Si no sale nena Yo la voy a querer igual, vos sabés Será varón y jugará la pelota como Dios manda Dios Tota, no entiende un comino de fútbol Bueno, si no entiende que mire para abajo y aprenda de una vez Llovía sin consideración afuera de la casilla en la Villa Fiorito de Lanús, provincia de Buenos Aires Pero la Pierina prometió que iba a estar a las seis de la tarde y allí estaba Ese cinco de enero empapada con el paraguas desfondado Era una partera de palabra La Tota le alargó una toalla y un batón Y se fueron a la única habitación para poder hablar tranquilas Era una conversación de grandes y las nenas que sigan jugando Quiero que sea varón, Pierina Varón y futbolista y bueno Bueno como persona o bueno como jugador Las dos cosas Varón bueno y jugador buenísimo Sabía que me ibas a pedir algo allí Pero hagamos de cuenta que no me dijiste nada Y empecemos de cero Respondeme Tota a cada cosa que te voy preguntando Bueno Ustedes nunca fueron otra cosa que pobres Tenés cuatro críos, cuatro ¿Querés tener otro? Sí quiero ¿Y tu marido se anima? Sí quiere ¿Lo querés hombrecito o hombrecita? Hombrecito Entonces Tota Deberás mirar el sol cada vez que tomes agua Miraré el sol cuando tome agua Pero ¿Y de noche? Mirarás la nuca del sol Que vendría a ser la luna Tomaré agua mirando la luna entonces No es todo Vos y tú chitoro Cada día deberán comer cosas que vengan de los árboles de la madera ¿Para qué eso? Para que el venidero les nazca con palito La Pierina era una mujer con algunas lecturas Por ejemplo eso de Para que el venidero les nazca con palito Se lo afanó a un poeta Que iba a escribirlo tres años después en un libro Que se llamaría El Último Padre Pasan estas cosas Y hay que decir además Que la Pierina Era una partera apta para todo servicio Más de una vez Con dolor en el corazón y en el alma Ayudó a abortar criaturas Que iban a ser devoradas por la condena definitiva de la pobreza No hay derecho a arrojar a nadie al hambre Decía ella Parir un hijo Jesús no fue fácil Solo una mujer pudo Parir un hijo Che Guevara tampoco fue fácil Solo una mujer pudo Parir un Diego Armando Maradona Franco Más que superdotado futbolista Y hacia 1986 El humano más famoso de todos los seres vivos del planeta Tampoco iba a ser fácil Para nada La Pierina pidió un té de carqueja sin azúcar Y lo tomó despacio Algo pensativo Decime Tota ¿Estás bien segura que querés que el pendejo te salga futbolista y buenísimo? Y sí Que sea buenísimo El mejor de la villa Mirá Si nos metemos en este baile tenemos que apostar muy fuerte Ya que estamos Que sea el mejor de la villa El mejor de la provincia El mejor del país Qué sé yo El mejor del mundo El mejor del siglo Y de todos los tiempos Y bueno Pierina Ya que estamos Te aviso que no va a ser sencillo Conseguir un pibe así Te va a costar una hueva y la otra hueva también Yo me vine bien preparada Tota Te anoté mes por mes Lo que tenés que hacer sin saltearte nada En cuanto te olvides O no podás hacer algo Despedite del pibe 10 Te vendrá un pibe 7 o 5 Que jugará lindo pero como tantos No, no, no Yo quiero que sea pibe 10 El mejor de todos Eso es Tota El mejor de todos Así en la tierra como en el cielo como en el infierno Pierina No podemos evitar eso del infierno No podemos Tierra y cielo incluyen infierno Por el mismo precio Bueno Pierina Dígame La Pierina dijo Ahora si dame un par de mates De pronto apretó el ceño Y los tomó cabeceando mirando al piso Mirando al piso como quien mira las entretelas del futuro con gravedad Su rostro fue como esos cielos luminosos Que sin aviso se oscurecen Después de los mates Corrió su silla Se ubicó frente a la Tota Estaban rodillas contra rodillas La Pierina abrió el cuadernito Y empezó a leer con voz algo solemne Para tener un hijo Que como futbolista Sea el más genial de los geniales El más único de los únicos Tendrás que cumplir Mes a mes Lo que aquí está escrito Lo haré Seguro que lo cumpliré En el primer mes cada día Un ajo en ayunas Un ajo Un ajo Caiga quien caiga Y bueno caiga quien caiga Pero para que el ajo Para que venga sin pelos en la lengua Un único entre los únicos tiene que decir siempre lo que le da la gana Así le moleste al faraón o al sumo padre Sigamos que se nos viene la noche En el segundo mes tendrás que dormir en el lado izquierdo de la cama Y después siempre así ¿Para qué eso? Para que venga zurdo Bien zurdo En el tercer mes tendrás que hacer tres días de ayuno Solo líquidos Pero voy a tener mucho hambre Pierina Y él también Así vendrá con hambre Con hambre de gol Con hambre de todo En el cuarto mes tendrás que prepararte cada tres días Un caldo que tenga acelga Apio Hinojo Rabanitos Calabaza Camote Ají verde Cinco cebollas Cinco Y pastito de ese que sale a la orilla del pozo de agua Una olla entera ¿Y eso para qué? No sé Pero vos hacé lotota El día trece del quinto mes El trece Deberás buscar una piedra bien redonda Del tamaño de un puño Y a la piedra enterrarla En el medio de la canchita más cercana Eso Lo harás sola Sin ninguna mirada A las tres de la mañana Mi marido me podrá acompañar Sola Dije Sin que nadie se entere Ni él Las recomendaciones para el sexto, séptimo y octavo mes No fue posible conocerlas Porque la Pierina Vaya uno a saber por qué Se las dijo al oído Secretos de hembras Secretos sellados Porque La hoja donde estaban escritas Las recomendaciones de esos tres meses Fue arrancada en el acto Y prendida a fuego Pierina ¿Puedo preguntarle algo? Te la pasás preguntando ¿Por qué me habló al oído? Porque no quiero que escuche ¿Quién? Si estamos solas y encerradas No tan solas, Tota Siento que alguien nos está escuchando ¿Alguien? Si Yo siento que aquí dentro Aparte de nosotras Hay, no sé Un escritor Alguien así Al escuchar esto Sentí vergüenza Me ruboricé Se va a mi otro mate Dijo la Pierina enseguida Pero antes cambiarle la yerba No me tinca el mate Con gusto a enema Y el mate vino Y después Las dos mujeres otra vez Rodillas contra rodillas Pierina ¿Podré cumplir con todo lo que me está pidiendo? Eso me pregunto yo ¿Podrás, Tota? Quiero poder Vas a poder Y en el noveno mes ¿Qué tengo que hacer? Desde el primer día Caminar descalza por las mañanas Descalza Sintiendo que la Tierra Es la espalda del mundo entero Esto para que tu hijo Venga mundial Ecuménico y planetario Barrilete cósmico ¿Barrilete cósmico? Se me hace que así lo llamará un día Cierto relator Que hoy todavía no imagina que será relator Porque recién anda por sus 13 o 14 años de edad Si Descalza Cada día Por la espalda del mundo andarás Eso no me costará nada Me gusta andar descalza Lo que te costará un poquito más En la primera semana del mes noveno Será Enhebrar una aguja Eso lo hago sin dificultad todos los días Enhebrar una aguja con los ojos cerrados La misma aguja que usás Para pegar los botones de la camisa No vale aguja de colchonero Y la Tota quedó preñada A las casi tres semanas De ese encuentro con la Pierina Se empezó a poner gruesa Sin disimulo y con entusiasmo Mes a mes fue cumpliendo Una por una Todas las recomendaciones Hasta que llegó El crucial día De enhebrar la aguja Con los ojos cerrados Lo empezó a intentar desde temprano O se encerró en su dormitorio Tomó aguja, tomó hilo Y creer o reventar En el primer intento no pudo Ni en el tercero Ni en el décimo Se dio cuenta De que estaba temblando Ciega Y encima temblando Ni en un año Podré enhebrarla Gimió Intentó tres Siete veces más No pudo Le dio una patada A un ovillo de lana Y el ovillo de lana Se metió justo Por el ángulo De la banderola Entreabierta Alguien en la vereda Vio salir el ovillo En parábola Y bramó ¡Gol! ¡Carajo! La Tota escuchó La palabra gol Y salió como resucitada De su creciente congoja Y decidió decir gol En los próximos intentos No necesitó varios intentos Ya en el primero Sintió que el hilo Había penetrado Por el enormemente Pequeño ojo De la aguja Sintió eso Lloró en silencio Y aquí Entró el marido Y la encontró así No se animó A interrumpirle el llanto Solo se hincó Le besó el vientre Y él también Empezó a llorar bajito Dos días después La Tota Sumamente embarazada Le estaba dando Una mano a su marido Él Empinándose Desde una silla Intentaba cambiar Una bombita de luz ¡Chitoro! ¿Qué te costaba hacerlo Con la escalera? No terminó de decirlo Y a él Se le cae la lamparita Ella Interrumpe la caída Con la rodilla La bombita vuelve A subir y a caer Pero no se estrella En el suelo Ahí ella Por así decir La empuja con el empeine Y la lamparita Va a dar a la mano Asombrada de él ¡Alumbrará esta lamparita! Dice él ¡Seguro que alumbrará! Dice ella Ella después de cumplir Al pie Al pie izquierdo De la letra Los mandatos De la pierina No imaginaba Que su hazaña De la lamparita Sellaría Como si fuera Un antojo al revés El destino mundial Y único del ser Que a las siete De la mañana Del día siguiente Iba a nacer En domingo Naturalmente A nacer Por los siglos De los siglos El 30 de octubre Del año 1960 Después de Cristo La Tota rompió bolsa Eso de las cinco De la madrugada Camino del policlínico Que naturalmente Se llamaba Evita Le preguntó A la pierina Que la acompañaba Estoy segurísima Que Dieguito Va a ser un pibe diez Pero dígame Pierina Mi hijo Va a ser feliz Tu hijo Estará condenado A dar felicidad A los demás Pero él Él va a ser feliz Mira el policlínico Por fin llegamos Pero él Él va a ser feliz Dame la mano Y baja con cuidado Pero él Va Afirmate en mí Tota Vamos Vamos Rápido Amén Amén